Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas. Habíamos determinado que las estrellas son determinadas, son figuras de los ángeles caídos. Habíamos visto de que la cola del dragón, de siete cabezas y diez cuernos, arrastra atrás sí la tercera parte de las estrellas del cielo. A los ángeles se les llama estrellas del cielo también. Y de esto recordamos, por ejemplo, en el libro de Job. En el capítulo 38, en el verso 3 hasta el verso 7, que nos da el detalle de aquellos seres espirituales que estaban presentes cuando Dios estaba fundando la tierra. Antes, por supuesto, de que creara al hombre al sexto día. Estamos justamente situados en estos versos de Job 38, en la eternidad pasada, en el momento, en el principio, en el momento que Dios está fundando la tierra en el espacio. Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas.